Yo tengo un libro que vuela, yo tengo un libro que te puede morder, yo tengo un libro que cuenta aventuras y historietas en sus páginas de papel. Yo tengo un libro que abraza, yo tengo un libro que sueña bonito, que viaja a mil lugares de aquí al infinito, ¿quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes y historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes y historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Yo tengo un libro que lucha, yo tengo un libro que te puede besar, yo tengo un libro que canta mensajes de esperanza, porque el mundo puede cambiar. Yo tengo un libro que enseña lo que está bien o está mal, yo tengo un libro sabio, un libro amigo, ¿quieres leerlo conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes y historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes y historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes y historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes y historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Yo tengo un libro que vuela, yo tengo un libro que te puede morder, yo tengo un libro que cuenta aventuras y historietas en sus páginas de papel, yo tengo un libro que abraza, yo tengo un libro que sueña, sueña bonito, que viaja a mil lugares de aquí al infinito, quieres venirte conmigo. Yo tengo un libro que vuela, yo tengo un libro que te puede morder, yo tengo un libro que cuenta aventuras y historietas en sus páginas de papel, yo tengo un libro que abraza, yo tengo un libro que sueña bonito, que viaja a mil lugares de aquí al infinito, quieres venirte conmigo. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes y historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro, vamos a leer, vamos a viajar, vamos a leer, vamos a encontrar personajes y historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Yo tengo un libro que lucha, yo tengo un libro que te puede besar, yo tengo un libro que canta mensajes de esperanza, porque el mundo puede cambiar, yo tengo un libro que enseñar, lo que está bien o está mal, yo tengo un libro sabio, un libro amigo, quieres leerlo conmigo. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes y historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes y historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes y historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Yo tengo un libro que vuela, yo tengo un libro que te puede morder Yo tengo un libro que cuenta aventuras y historietas en sus páginas de papel Yo tengo un libro que abraza, yo tengo un libro que sueña bonito Que viaja a mil lugares de aquí al infinito ¿Quieres venirte conmigo?